...y trabajito de velocidad. Estamos. ¿Cuántos profesores físicos y quién es el entrenador de la parte técnica de la selección Fulquense? Daniel Lamestica, el entrenador. Yo soy el ayuno técnico, y Daniel Sanchez, el primer profesor físico. Se puede que estalla, Daniel. Daniel, Daniel. Matías, 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 por favor. Oye, estamos en vivo y en directo, ¿verdad? Por lo que querían, lo que es la premia. En la selección Fulquense, Fulquense y Fulquense. No puedo ver su ser. No, no puedo ver, yo creo. Bueno, buenas tardes. Lo puedes cerrar de una forma. Ya ha cerrado, ya son dos meses un poco más. y esperar que no se hagan las cosas, lo que se ha manipulado, lo que se ha visto, lo que hubiera. ¿Cuál fue el marcador ya? 1 a 1, 1 a 1 ya. 1 a 1. Todavía no está listo el plantel, después no van a hacer llegar la pafer en la coja. Sí, sí. Ya se abrió, está listo, pero hay que dejar la sorpresa también. Hay que dejar la sorpresa también. ¡Oh! ¡Perdóneme, maestro! ¡El Ligua, Puebla! ¡No! ¡Hola, profesor! ¡Gustás verlo! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ustedes, amigas y amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Televisión Sports, junto a Lontoy, querido Lontoy. Estamos también junto a mi amigo Daniel Urmazaban, González, que vamos a estar acá transmitiendo en vivo y en directo, visitando la información minuto a minuto de lo que será el partido de tres, la sección de la Pau y San Clemente. ¡San Clemente! Y decirle al técnico, ¿a dónde estás técnico? ¡Está bien, Roñez! Ya, señor técnico, decirle a los niños que el arco está al frente y que la pelota no se juega ni pa'l lado ni pa'l atrás. Oye, que si es por eso jugarían en Brasil en Católica. Oye, ¿te pusiste un balé pa' tus cosas, querido? De todas maneras, uno viendo el fútbol tantos años y estamos viendo siempre lo mismo. Pa'l lado y pa'l atrás. Por eso no le ganamos nunca a nadie. Así que... Oye, ¿te pusiste un balé pa' tus cosas? Pero está bien Bernardo, está bien. Todo está bien, está bien. Estamos aburridos de ver fútbol chileno para al lado y para atrás, no le ganamos a nadie. Miren, fíjese que tenemos dos torneos internacionales. ¿Eh? La Copa Libertadores, ¿eh? Y la Sudamericana. ¿Y qué pasa? Nada más. Nada más. ¿Y usted quiere, Montonero? Chile no compite. Chile participa. No compite. Chile participa. Ya participan, no le ganamos nada. ¿O no? Mi Montoya, querido Montoya. Oye, estamos como en el círculo central hablando un poco de lo que es el deporte. El deporte de Montoya también está en una mirada de un gran deportista. Oye, mi estimado, dije, profesor, ¿eh? Acerquémonos allá hacia donde está la galería. Muy bien. Hay gente de Montoya y de París, ¿eh? Espero que más rato esa galería se llene. Que se llene de gente viejo. Que se lo entue especialmente. Amigo Ortiz. Al frente. Allá está largo. Al frente. No mal lado ni mal atrás. Al frente. Bien. 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 El fútbol de Marcelo Díez hacia el lado. Bueno, también. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver. Sí, miren. Ahí empiezan a calentar el aire. Ahí ya me imagino que me lo sé bien. La sub 15. La sub 15. Sí. De San Clemente. Eso, San Clemente. La sub 15 de San Clemente. San Clemente. Este fue el guardado de Anachá. Los ruidos jugando a Riguero. Jajaja. Jajaja. Obviamente. El fútbol es el fútbol. Y aquí en esto es lo importante. Usted que está en su casa. Eh. Venga a apoyar acá a Londres. A la selección de Londres. En el estadio municipal. Partido que comenzará dentro de. Era 1 minuto más. El partido está programado. Para las 16 horas. 4 de la tarde. Así que. Todo el mundo. Tiene un trofete. Diferente junto. De nuestro país. Y acá en Londres. Vengan a Londres. A apoyar acá. Estoy junto acá. A mi queridísimo. Amigo. Pedro. 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 La gente está allá, mira, 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 la gente está en el río ya para ver, ¿eh? ¡Era en el río, no lo que yo! La caja le está con los ruedas, ¿eh? Los ruedas, ¿eh? Oye, ¿te pasa a la cara? Oye, ¿no le crees que no le crees que te doy? Eh, ¿se le movió el quiso? Sí, 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 sí. Oiga, sí, hubo un pequeño temblor anoche, pero, bueno, fue la nada misma. ¿Pequeño? Pequeño, como el corte mío, paro. No, ¿eh? Pequeño, ¿eh? Ya, pero ahí está. ¿Cómo está la barra? Que vamos a, ¿cómo se llama? Apoyar a los ruedas. A los ruedas, obviamente. Ya. Yo creo que por ahí es mal, pero sí. Pero ya lo vamos a arreglar. Junto a los ruedas, querido Lanzoy, que estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo y especialmente para los ruedas, Molina, Purico y su alrededor. Pero, confio también para mi amigo, que hicieron pasado. El día de la cancha 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 de la cancha. No sé. Oye, lo importante aquí, es que el pato sintético. Allá fue la cancha de los profesores, profesores, Matías. La cancha de la cancha de San Clemente era así, ¿está bien? Ah, bueno. O sea, el resultado... Ah, bueno. Capaz que no se repita. Allá fue uno a uno, ¿verdad? Uno a uno, ya. Vamos a entrevistar y vamos a conocer un poco, a reconocer al técnico de San Clemente, ¿sí que está por ahí? ¿Usted es el técnico de San Clemente, señor, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Dónde está? Bueno, ya, ya. Vamos a estar aquí, porque está con... Está con el técnico de la locosotras. Gracias al técnico y... Ya, 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 ya. Estamos pasando, ¿verdad? En el técnico de San Clemente, estamos de vuelta con ustedes, para el mundo del partido de la vida directa, acá, en este partido de la vida directa, acá, en este partido de la vida directa, a las 16 horas, 4 de la tarde, seguid el fútbol.